Hola buenas noches y bienvenidos a este programa de Hechos de Atlixco. Yo soy Omar Martínez y les daré a conocer 5 noticias importantes acerca del municipio. Comenzando con la información, hoy pasó un incendio en nuestro municipio, esto en el Boulevard Niños Héroes a la altura del LOXO que se encuentra en esa ubicación, en la ferretería que está a un costado, por lo que se observó gran movilización por parte del Cuerpo de Seguridad de Bomberos y Protección Civil, esto debido al incendio registrado dentro de esta ferretería. Por fortuna, este incendio se logró controlar de manera eficaz debido a la pronta respuesta del Cuerpo de Bomberos, así como a los reportes de vecinos y ciudadanos que se dieron cuenta de ese suceso y dieron parte a las autoridades. Poco después, mediante diferentes páginas en redes sociales, se dio a conocer que no hubo personas lesionadas a causa de este incendio, ya que cuando ocurrió este siniestro, no había ningún empleado dentro del inmueble, razón por la que solo se registraron daños materiales dentro de este negocio. Fue con ayuda de diferentes instancias del gobierno que se pudo sofocar este incendio, del que hasta ahora se desconoce su origen. Es todo lo que se sabe acerca de este incendio y desde este medio de comunicación le invitamos a extremar precauciones para evitar que sigan pasando este tipo de siniestros. Pasando a otro tipo de información, el día de ayer, la presidenta municipal Ariad Nayala hizo entrega de un techado aquí en la colonia Álvaro Obregón. Y para conocer todos los detalles acerca de la entrega de esta obra, vamos a ver la siguiente información. El apoyo a la educación y la formación de los alumnos de distintos niveles educativos, sin duda es algo que se ha visto en gran medida dentro de la actual administración, mediante los diferentes apoyos a las diferentes instituciones educativas, de los cuales hoy se dio uno más, que fue la entrega del techado a la escuela Lázaro Cárdenas. Escuela Lázaro Cárdenas. El gobierno municipal de Arrisco piensa en sus jóvenes y trabajará en todo momento para otorgarles mejores condiciones en sus espacios educativos. Hoy, venimos con gusto a entregarles resultados mientras estrechamos sus manos. La obra entregada a esta escuela constó de la entrega de un techado, en donde los estudiantes realizan sus actividades de educación física, la cual tuvo un costo de $2.040.363 pesos y beneficiará a 861 alumnos, además de maestros pertenecientes a esta institución. 12.80 metros cúbicos de concreto hidráulico para cimentación, esto corresponde a las zapatas aisladas. 9.377.54 kilos de perfil estructural para la estructura metálica. 52 metros lineales de canalón de lámina galvanizada a calibre 18. 447.72 metros cuadrados del techo autosoportante con el sistema SPAN. El importe de esta obra asciende a $2.041.363 pesos con 9 centavos. Su periodo de corrupción fue de 30 días. La cantidad de beneficiarios son 861 alumnos. Con la entrega de esta importante obra, los directivos del turno madotino y vespertino agradecieron al ayuntamiento la rapidez con la que atendieron su petición, al mismo tiempo que les pidieron seguir por este camino, realizando obras con sentido social y en beneficio a todos los estudiantes. La indicación de la doctora Ariadna Ayala, nuestra presidenta municipal, es apoyar a nuestras escuelas, pues queremos que el éxito y desarrollo de nuestro municipio tengan como fundamento el talento y la capacidad de nuestros jóvenes estudiantes. Finalmente, y en nombre de la presidenta municipal, fue la regidora de desarrollo urbano, Demeter Corina Arisa, la encargada de dirigir unas palabras, en las que destacó que la administración que encabeza la doctora Ariadna Ayala siempre ha pensado en los jóvenes, por lo que seguirá trabajando arduamente en su beneficio. Confiamos en que el apoyo que hoy entregamos fortalezca el vínculo que nos une, pues juntos, sociedad y gobierno, somos mucho más fuertes. Les aseguramos que nuestra administración está aquí para servirles y para construir de la mano de ustedes un mejor lugar para vivir y para que nuestros niños, niñas y adolescentes cumplan todas sus metas. Esta fue una obra importante para la Escuela Lázaro Cárdenas, ya que con esto por fin sus estudiantes podrán hacer educación física sin tener que preocuparse por el sol. Y continuando con la información, la Biblioteca Municipal de Atlixco comenzará próximamente con nuevos cursos. Y para conocer los detalles, cómo puede inscribirse y cuáles serán estos cursos, vamos a ver la siguiente nota. Dentro de la Biblioteca Municipal de Atlixco, siempre se han interesado en ofrecer diferentes cursos para que la población de todas las edades pueda adquirir nuevos conocimientos, por lo que de manera constante encontrarás algo nuevo que aprender dentro de sus instalaciones. Por lo que aquí te presentamos los nuevos cursos para este mes que se aproxima. Entonces la idea es que los papás traigan a sus hijos para que ellos puedan tener una mejora educativa. Cabe resaltar también que todo esto es completamente gratis. El primer curso que dará inicio será el taller de regularización, que una vez abierto el día 27 de febrero, se dará de manera permanente a todos aquellos estudiantes que necesiten una ayuda extra en sus estudios. Todo esto los lunes, miércoles y viernes de 4 de la tarde a 5 y media de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde dentro de la Biblioteca Municipal. Sí, claro, mira, iniciamos el día 27 de febrero con el taller de asesorías permanentes, el cual, bueno, la primera finalidad es que desde el mes de marzo hasta diciembre vamos a tener a una maestra que va a estar guiando a los chicos para que si tienen alguna dificultad con alguna de las materias, esta maestra que vamos a tener en biblioteca les va a ayudar a ir resolviendo todas sus dudas. Posteriormente, para el inicio del mes de marzo, comenzará un curso muy interesante, donde podrás aprender el idioma francés a partir del 2 de marzo, todos los días jueves de 4 de la tarde a 5 de la tarde y los viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. A la par, también iniciará el curso de idioma de inglés para mayores de 15 años, que iniciará el mismo día con clases los días jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Se decidió aperturar un nuevo grupo de idioma, entonces iniciamos, por ejemplo, el mes de marzo, el 2 de marzo, se inicia el curso de francés y el curso de inglés, ambos son para jóvenes y adultos a partir de los 15 años en adelante. Todos estos cursos se ofrecen de manera totalmente gratuita por parte de la Biblioteca Municipal de Atlixco, por lo que se le invita a todos quienes lo necesiten y tengan oportunidad a asistir y aprovechar estos cursos. Mira, pueden venir aquí a la Biblioteca Municipal, donde era la antigua estación del tren, en un horario de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Los requisitos que necesitan es copia de INE, en el caso que sean menores de edad, copia de INE del Padre o Tutor, copia de CURV y copia de comprobante de domicilio. Lo invitamos a participar en estos cursos, que no tienen costa alguno, así que no tendrá que pagar nada por aprender este nuevo idioma. Y antes de seguir con la información, vamos a un corte comercial, no sin antes recordarle que nos siguen en nuestras redes sociales, donde nos encontrará como HechosAtlisco, y puedes seguir mandándonos sus reportes a nuestro número de teléfono. Hey, prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos un plan de publicidad adecuado para ti. Aumenta tus ventas, llega a más clientes y obtén más ingresos. Contáctanos al 244-117-9405 o en nuestras redes sociales, solo aquí en HechosAtlisco. Inauguramos una cancha de usos múltiples en la Colonia Santa Cecilia de la Junta Auxiliar de Ayocopan. Obra con sentido social que beneficia a las y los jóvenes que podrán realizar deporte, llevar una vida más sana y tener un espacio recreativo digno. Ayuntamiento de Atlixco. Servir para transformar. Es momento de decidir tu futuro. En el Tecnológico Nacional de México, Campus Atlixco, tenemos la mejor oferta educativa para ti. Ingeniería en sistemas computacionales. Ingeniería bioquímica. Ingeniería mecatrónica. Ingeniería electromecánica. Ingeniería industrial. Además, contamos con la licenciatura en gastronomía. Haz tus sueños realidad. Inscríbete al 244-44-622-12. En el Tecnológico Nacional de México, Campus Atlixco, tenemos un lugar para ti. En apoyo a la economía de las y los atrisquenses, el Suapama da a conocer los descuentos 2023 en las tarifas de contrato de servicios de agua y drenaje. Instalación de terracería con el 37% de ahorro. Instalación de adoquín y o asfalto con un ahorro del 27%. Instalación de asfalto y o concreto simple con el 29% de ahorro. Y para los derechos de contratación, se mantiene el costo. Trabajando juntos para la transformación Atlixco. Agua Santa María llega a ti después de 12 años, de filtrarse por la naturaleza y no por máquinas. Santa María, de la naturaleza para ti. Te invitamos a conocer las aventuras de mi fiel duque, inspirada en una historia real. No te lo puedes perder. Busca tu libro en sus diferentes plataformas, como en Amazon, Físico y Digital, Librerías Gandhi, Librería Corte Inglés o en el formato digital, Librería Gumbil o Google Play. No te pierdas esta grandiosa historia de mi fiel duque. Gracias por continuar con nosotros. Ahora les daremos a conocer un poco de información acerca de la activación física que hará Bicitlán, quien siempre ha tenido como objetivo incentivar el uso de los medios de transporte alternativos que no contaminen el medio ambiente. Esto por medio de diferentes rodadas dentro de nuestro municipio, de las cuales una más se llevará a cabo este próximo viernes 17 de febrero. Esta rodada se realizará en conmemoración del Día del Amor y la Amistad, pero se le invita a las personas de todas las edades a participar en este evento, que será totalmente familiar, por lo que todos pueden acudir este viernes 17 de febrero a las 7.45 al Zócalo de Atlixco, de donde partirá esta rodada por la ciudad. Las recomendaciones para quienes decidan participar serán llevar cubrebocas, tener una bicicleta en buen estado, llevar luces para que puedan verte, ya que será un recorrido nocturno, así como herramientas y algún líquido que te mantenga hidratado. Además de incentivar el uso de la bicicleta, también se enseñará cultura vial y se ayudará al medio ambiente al reducir el uso de vehículos motorizados. Por todas esas razones, se le invita a participar en esta rodada, que será llevada a cabo este próximo viernes. Y para finalizar con la información, una noticia que le concierne a todos los deportistas, será la entrega de becas deportivas. Esto a fin de seguir impulsando la línea estratégica transversal de alejar a los jóvenes de los vicios, así como de los malos hábitos, esto a través del deporte. Por eso es que el Ayuntamiento de Atlixco, encabezado por Ariad Nayala, concederá 10 becas a atletas de alto rendimiento convencional y adaptado, que han obtenido resultados destacados mediante el programa Otorgamiento de Becas Deportivas 2023. Las y los participantes deberán ser originarios de Atlixco, comprobar una residencia de tres años sin interrumpidos en el municipio, además de estar en un rango de edad mínima de 13 años cumplidos y máxima de 24, quienes recibirán un apoyo económico en un lapso de 10 meses, premiendo así su dedicación, disciplina y esfuerzo. Las bases de la convocatoria estarán en nuestras redes sociales de hechos de Atlixco, y se les recuerda que tienen hasta el 15 de marzo para reunir y presentar la documentación necesaria, así como para solicitar al correspondiente en las oficinas de Jefatura de Educación, Juventud y Deportes, ubicadas en la avenida Miguel Negrete, sin número, en la colonia Francisco y Madero. Asimismo, pueden pedir más informes al número de teléfono 244-761-9036, de lunes a viernes, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si usted es un deportista o conoce alguno, no olvide revisar la convocatoria completa, para que pueda participar, para que pueda recibir estas becas. Y estas fueron las 5 de Atlixco, 5 noticias importantes acerca de nuestro municipio. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales y mandarnos sus reportes. Yo soy Omar Martínez y nos vemos hasta la próxima.